Aprende estos 6 comandos de Linux para pasar de principiante a experto. Comenzar a usar la terminal de Linux no tiene por qué ser una tarea abrumadora, e incluso puede ser divertido. Aquí se presentan 6 herramientas de terminal de Linux que no solo son útiles, sino que pueden hacer que te sientas como un tipo duro si las tienes en tu caja de herramientas. Número 1. MC, administrador de archivos. Pantayazo. Comencemos con un administrador de archivos visual basado en terminal. El comando MC iniciará la herramienta Midnight Commander, que es un administrador de archivos muy potente para su terminal. Al utilizarlo, se sentirá rápidamente como un usuario avanzado, ya que la interfaz recuerda a los días clásicos de la informática, donde la funcionalidad era la norma y la forma aún no había entrado en la ecuación. Midnight Commander te da la posibilidad de copiar, mover y eliminar archivos y árboles de directorios completos, buscar archivos y ejecutar comandos en el subshell y más. Si bien MC no ganará ningún premio por su estética, te dará la sensación de ser un ninja de la terminal, especialmente si lo usas frente a amigos y familiares, ya que es un administrador de archivos con ese estilo de tecnología clásica. En un sistema basado en Debian o Ubuntu, puedes instalarlo con este comando, sudo apt install mc. Luego ejecute el comando mc. Ok. Bien, vamos con la segunda y es ncdu. Verifique el uso de su disco. Y aquí un vistazo. Ok, al pantallazo de este comando. La siguiente herramienta es un complemento perfecto de Midnight Commander, ya que te ayuda a encontrar archivos en tu sistema en función de cuánto espacio ocupan en tu disco. Tal vez te estés quedando sin espacio de almacenamiento en tu disco y no estés seguro de por qué. Tal vez hayas descargado un video o grabado una captura de pantalla que ocupa mucho espacio, pero no recuerdas dónde están esos archivos. Aquí es donde ncdu puede ayudarte. ncdu significa Any Courses Disk Isage. Y es un analizador de uso de disco con una interfaz de usuario en modo texto. ncdu le permite encontrar fácilmente los archivos que más espacio ocupan en su sistema, escaneando sus unidades y organizando los resultados en función de los archivos más grandes en la parte superior de la lista. Los desglosa por directorio y luego por archivo, para que pueda encontrar fácilmente qué archivos ocupan más espacio. Luego puede eliminarlos directamente si lo desea. De lo contrario, puede cambiar a Midnight Commander para hacer otras cosas con los archivos. Uso ncdu con frecuencia y lo que más me gusta de él es la velocidad. ncdu es, por lejos, la forma más rápida de analizar el uso del disco. En un sistema basado en Debian o Ubuntu, puedes instalarlo con este comando. sudo apt install ncdu. Luego ejecute el comando. Bueno, te lo dejo en la descripción del video. Número 3. Htop. Monitor del sistema y visor de procesos. Y aquí tenemos un vistazo a este, a este pues, al htop. Ahora que ya sabes cómo usar la terminal para buscar archivos y cómo administrarlos cuando lo necesites, pasemos a la administración de tus procesos. Htop es una herramienta que te permite monitorear y administrar los procesos en ejecución de tu sistema. Muestra una lista de todos los procesos que se están ejecutando en tu computadora y actualiza esta lista en tiempo real. Con este monitor de sistema, puede ver qué procesos están utilizando la mayor cantidad de uso de CPU. Esa es la lista predeterminada, pero también puede ajustar el método de clasificación. Htop muestra los datos de una manera colorida que ofrece esa sensación genial de ninja de terminal. Además de ser un visor de procesos, también proporciona información sobre el procesador, CPU, de su sistema, el estado de intercambio y el uso de memoria. En un sistema basado en Debian o Ubuntu, puedes instalarlo con este comando, sudo apt-instar-htop. Luego, pues, ejecutas el comando que te lo dejo en la descripción del video. Número 4. FastFetch. Visualizador de información del sistema. Y aquí tenemos un vistazo, ok, a FastFetch. Bien. Ahora es el momento de mostrarle la información de tu sistema a alguien a través de una terminal. Hay muchas herramientas de búsqueda de información de este tipo y, según la distribución de Linux y la versión de la misma, es posible que tengas distintas opciones disponibles. Para usar una de las herramientas de búsqueda de información del sistema, todo lo que necesitas hacer es instalar una y ejecutar el comando predeterminado del nombre de la aplicación. La primera herramienta se llama FastFetch y es la última novedad en cuanto a herramientas de búsqueda, pero también es demasiado nueva, por lo que no todas las distribuciones la tendrán en sus repositorios. Si usas Ubuntu o algo basado en Ubuntu, necesitarás Ubuntu 24.10 o una versión más reciente para instalarla. De lo contrario, puedes usar la herramienta, bueno, cualquier otra herramienta. En un sistema basado en Debian o Ubuntu, puedes instalarlo con este comando, suda para instalar FastFetch. Luego puedes ejecutar el comando que te dejo en la descripción. Si está utilizando Ubuntu 24.04 o anterior, o algo basado en esa versión de Ubuntu, como Linux Mint 22, entonces reemplazará FastFetch en las instrucciones anteriores con otra alternativa. Número 5. Nano, editor de texto. Y aquí tenemos un pantallazo de lo que es. En algún momento querrás editar un archivo en tu sistema y qué mejor manera que en la terminal. Nano es el editor de texto de terminal predeterminado que encontrarás en la mayoría de distribuciones de Linux. No necesitarás instalar nada porque Nano suele estar instalado de forma predeterminada. Solo tendrás que iniciarlo y decirle qué archivo quieres ejecutar. Una característica interesante de Nano para quienes recién comienzan a usar la terminal es que explica cómo realizar ciertas tareas en la parte inferior de la interfaz con un pequeño glosario de funciones de acceso directo. Te sorprenderá lo rápido que Nano te resultará útil a medida que explores la experiencia de la terminal de Linux. Simplemente ejecute el comando Nano más el nombre del archivo. Número 6. Alias, crea tus propios comandos de terminal. El uso de la terminal de Linux es una forma muy eficaz de interactuar con el ordenador, ya que a veces puede ser mucho más rápido hacer algo en la terminal que en una aplicación gráfica. Otras veces, el comando que necesitas ejecutar puede ser muy largo. Alias es una herramienta que te permite crear comandos personalizados que actúan como atajos para comandos más largos o complejos o cualquier cosa que desees. Por ejemplo, el proceso de actualizar tu sistema con apt puede ser un poco molesto porque tienes que ejecutar dos comandos seguidos cada vez. Después de un tiempo se vuelve tedioso. Puedes pensar, ¿por qué no es esto un solo comando? Te unirías al resto de la comunidad Linux porque todos pensamos eso en algún momento. Gracias al comando alias podemos convertirlo en un solo comando, nosotros mismos creando un alias para los otros dos. Puede indicarle al sistema que primero ejecute apt update, que actualiza los datos sobre los repositorios de paquetes para que su computadora se sincronice con los servidores en cuanto a qué paquetes están disponibles. Luego puede hacer que ejecute apt upgrade, que realizará el proceso de actualización de los paquetes que ha instalado en comparación con los que hay en los repositorios en ese momento. Puede hacerlo ejecutando el siguiente comando. Ahí lo tienes. Una vez que hayas hecho esto, puedes ejecutar el comando update para realizar todo el proceso. Esto no solo tardará tiempo, sino que te permitirá sentir como un tipo duro porque básicamente estás creando tus propios comandos. Y bueno, pues, la creación de un alias con el método anterior funciona, pero solo de forma temporal. Para crear un alias de forma permanente, tendremos que editar el archivo .bashrc en nuestra carpeta de inicio. Editaremos el archivo con nano. ¿Ves? Te dije que te sorprendería lo rápido que lo harías. Abra su archivo, bashrc con nano, desplácese hasta la parte inferior del archivo y luego coloque los comandos de alias que desea al final de este archivo con cada alias en una línea separada. Luego coloque el comando alias y bueno, estos son los seis comandos que te convertirán de principio a texto en la terminal de Linux. Desde aquí podrás interactuar con tu sistema de una forma diferente que solo un verdadero ninja de Linux puede apreciar. Como consejo adicional rápido, cuando uses una terminal en Linux, notarás que control-c para copiar y control-v para pegar no funcionan, lo cual es bastante molesto. Eso se debe a que esta forma de interacción con la computadora se creó antes de la invención de los accesos directos de escritorio para copiar y pegar y a los emuladores de terminal les gusta mantenerlo así. Afortunadamente, esto se soluciona fácilmente en la mayoría de las ventanas de terminal simplemente agregando una tecla Shift al acceso directo, por lo que usarías Control-Shift-C y Control-Shift-V.